Hola, soy Mr. Second Passport y hoy vamos a ver un tema muy interesante, cómo comprar y vender acciones en mercados internacionales, específicamente el de Nueva York, a través del Internet, totalmente desde Internet, desde nuestras casas aquí en América Latina, por ejemplo, en un país como Ecuador. ¿Cómo se puede hacer? No siendo estadounidense y desde tu casa en Ecuador, Perú, Bolivia, donde sea, en América Latina. Lo que necesitas es un broker. Un broker. ¿Qué es un broker? O un brokerage account. Ahí está. ¿Qué es? Es una empresa que te permite, que te ayuda por ti cuando tú pones un pedido de comprar una cierta acción o bono o commodity se llama, como productos especiales, como el petróleo, como oro, plata, porque tú crees que tener tu dinero en esos productos es mejor que tenerlo en efectivo bajo el colchón. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el efectivo va todos los años bajando, bajando, bajando en valor. Entonces, lo que tú puedes hacer es crear una cuenta broker. ¿Y cómo se hace? Yo tengo la cuenta eTrade, que yo ocupo esto para comprar acciones. Esta es una acción que yo tengo y ahí te dice cuánto ha subido o bajado en un solo, en un, por ejemplo, en el último día se bajó 272 dólares. Pero desde que yo compré he ganado 556 dólares con esta acción. Entonces, esta es una vista rápida a la cuenta que yo uso eTrade. Es el broker que yo ocupo. Entonces, ¿por qué no recomiendo eTrade? Porque eTrade, donde puedes encontrar en eTrade.com, es súper bueno. Es una empresa que no te cobra cada vez que compras acciones. Algunos sí tienen recargos. Ese no. El problema es que solo trabaja eTrade con Perú, México y Costa Rica, entre los países de América Latina. Pero esta empresa es igual de grande. Lleva muchos años en mercado. Es uno de los líderes. Tiene el seguro hasta $250,000 por efectivo que tienes en la cuenta. No por acciones. Acciones no son garantizadas. Pero es una empresa súper sólida. Uno de los líderes del mercado en Estados Unidos. Y sí trabaja con todos los países de América Latina que yo averigüé. Pregunté por todos. Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica, todos, todos. El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana. Todos trabajan con esta empresa. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cómo abres una cuenta siendo una persona no estadounidense? Tienes que ir aquí a este link en la página home de Fidelity.com. Aquí a Customer Service. Se dice al cliente. Y ahí tienes que buscar. No te permite registrarte y crear la cuenta en línea. Tienes que buscar donde dice formularios. Find a form aquí abajo. Y aquí está. Cuentas, no de jubilación, brokerage account. Aquí está este link aquí. Bajar el PDF. Y tienes que bajar el PDF. Y llenar. Llenar el formulario y escanearlo. Y enviarlo, aunque sea por correo electrónico, a esta empresa. Y ellos te ayudan abriendo la cuenta. Sí trabajan con personas internacionales. Y este es el número que puedes llamar en cualquier momento. Yo llamé. Me contactaron enseguida. Y me ayudaron full cuando yo quise abrir la cuenta aquí con ellos. Y aquí está el número que puedes llamar de forma gratuito. Y... O quizás te cuesta un poco si llamas de América Latina. Pero vale la pena. Solo tienes que abrir la cuenta una sola vez y ya puedes, como vamos a ver en siguientes videos, comprar y vender acciones cuando tú quieras. Y sacar tu dinero debajo del colchón y realmente invertirlo para el largo plazo para ti, tu familia. Y básicamente empezar a hacer rendir, como dice Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Empezar a invertir tu dinero. Aunque sea con 100 dólares, con 1000 dólares, ya puedes empezar a invertir y no solo guardar el dinero. Él no compra muchas acciones. Él prefiere comprar bienes. Pero otras personas, yo inclusive, me gusta un poco más las acciones por la liquidez. Cuando tú inviertes en un bien, muchas cosas pueden pasar. Tienes que pagar impuestos cada año. Tu inquilino puede que no te pague. Hay muchas cosas que pueden andar mal con un bien y requiere mucho dinero muchas veces para comprar el bien. Puede que el precio del bien baje y lo peor de todo es la falta de liquidez, en mi opinión. No, si tú quieres ir y vender el bien rápido, muchas veces no puedes. Es un problema. Pero con acciones sí tienes esa liquidez y es algo interesante. Entonces, usando una empresa como Fidelity, tú puedes abrir la cuenta bajando el formulario, escaneándolo, mandándolo por correo electrónico, como te indican, llamando al servicio al cliente. Sí trabajan con empresas, con personas de América Latina y no necesitas cuenta bancaria en Estados Unidos. Y puedes desde ya empezar a comprar y vender acciones en línea. Todo es en línea. Ya no tienes que llamar nunca más ni hacer nada más. Aparte de cuando quieres sacar dinero, que te giren aquí en América Latina es otro proceso de imprimir un formulario, llenarlo, escanearlo y subirlo a ellos para que te giren dinero a tu cuenta, por ejemplo, en Ecuador. Pero aparte de eso, son las únicas cosas que tienes que hacer fuera de línea. El resto puedes hacer totalmente en línea. Te dan un login, un ingreso y entras y ves tu cuenta y las acciones que tienes. Es genial, es excelente. Y es otra empresa como E-Trade, el que yo uso, que no te cobra por cada transacción porque tú compras y vendes la acción. Sígueme a mí, dale al clic en like, en el botón like y sígueme para suscribirse a más videos.